A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida y se rodar Yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A esa que la ves bailando tu voz, como borrachos con minuzos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa la he enseñado yo a besar, a sentir y a ser mujer Y ya ves que aventajada, ¿quién se lo iba a suponer? A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que la ves bailando tu voz, como borrachos con minuzos Hasta el alma le entregué A esa que la ves bailando tu voz, como borrachos con minuzos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa